Ok, ¿qué obtienes cuando agregas 80 mil dólares, una noche que literalmente no puedes recordar, Mike Tyson y cuatro mejores amigos? ¡Un gran desastre! Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Resumidos para Ti. Hoy cubriremos la comedia de 2009, ¿Qué pasó ayer? Esta película es divertida y genial para verla con amigos. Antes de comenzar, asegúrate de darle me gusta, dejar un comentario y por supuesto, suscribirte al canal si estás disfrutando del video. Pequeña advertencia, este video contiene spoilers de la película. Muy bien, comencemos. Comenzamos con Tracy, una novia que está a punto de casarse y que todavía espera que su prometido regrese de su despedida de soltero. Pero a pesar de que ella sigue amándolo, él no contesta el teléfono, hasta que su amigo Phil contesta y le dice que ellos lo arruinaron. Al parecer las cosas se salieron un poco fuera de control y perdieron a Doug, el prometido de Tracy. Retrocedemos dos días antes, donde conocemos a Alan, el hermano de Tracy, y a Doug en un sastre. Esa noche se van a Las Vegas para la despedida de soltero de Doug. Alan es un tipo peculiar, por decir lo mínimo, y le dice a Doug que pase lo que pase no se lo dirá a nadie y que no le importa lo que vayan a terminar haciendo. Es decir, es la ciudad del pecado después de todo, cielos, hablando de un correr o morir para Doug y no para su hermana y Tracy. Como sea, Doug y Alan recogen a Phil en la escuela secundaria en la que enseña, donde Alan nos informa que no puede estar a menos de 200 metros de una escuela o un choquichis. Para el caso, voy a dejar que ustedes adivinen por qué. Conocemos a Stu a continuación. Su novio Melissa lo está regañando sobre que no debería ir a ningún club de caballeros y que sus amigos son inmaduros. Él le dice a su esposa que solo se van al Valle de Napa y que sus amigos no son inmaduros. Que es cuando la pandilla aparece detrás de su casa gritándole insultos nada apropiados para esta época. Los chicos conducen hasta Las Vegas y en lugar de conseguir la suite habitual, reservan una casa privada y la ponen en la tarjeta de crédito de Stu. Cuando llegan a la hermosa casa privada, Stu revela que quiere proponerle matrimonio a Melissa después de la boda de Doug. Doug lo anima mientras Phil le dice que no debería hacerlo porque piensa que Melissa es una hembra de especie canina. Aun cuando no tuviera que ser prudente con estas palabras por el bien del canal, seguiría odiando esa palabra. La pandilla sube al techo y después del brindis de Stu, Alan da un discurso y quiere que todos se conviertan en hermanos de sangre. Así que saca un cuchillo para cortarse. Pero afortunadamente Doug se lo quita. Luego brindan por una noche que jamás olvidarán. A la mañana siguiente, Stu, Phil y Alan se despiertan en la casa privada que es un desastre total. Me refiero a agujeros ardientes en sillas, montones de tazas rojas, un pollo caminando por doquier, una mujer que sale del dormitorio de alguien y un tigre en el baño. Phil está asombrado por la situación mientras Alan camina mostrando sus dotes. Stu está estresado porque ninguno de ellos puede recordar nada de la noche anterior y le falta un diente. Cuando Alan va a despertar a Doug, no está en su habitación. Y cuando Phil intenta llamarlo, descubren que su teléfono está en la casa. Es entonces cuando todos escuchan algo llorando en el armario, que resulta ser un bebé real. Se llevan al bebé y salen de la casa para buscar a Doug, pero parece que no pueden encontrarlo y así es como comienza la búsqueda de Doug. La primera parada de la pandilla es el hospital porque Alan notó que Phil estaba usando una banda de hospital. Pero cuando le piden al valet que les traiga el auto, en lugar de tomar el Mercedes en el que llegaron, traen un auto de la policía y Phil lo usa muy bien. Cuando llegaron al médico que examinó a Phil la noche anterior, se enteran de que cuando llegaron anoche, Doug todavía estaba con ellos y que todavía estaban drogados. El médico también les dice que vinieron de una boda en la mejor capillita, a la que aparentemente fueron de antemano y que estaban hablando de lo increíble que fue. Los chicos conducen hasta la capilla y cuando llegan allí son recibidos con entusiasmo por Eddie, quien les cuenta y mejor aún, les muestra todo lo que hicieron anoche. Al parecer, Stu fue en realidad quien se casó y el bebé es el hijo de su, ahora, esposa. También encuentran la dirección de su nueva esposa, por lo que es hacia donde se dirigen a continuación. Pero mientras están en el auto preparándose para ir, aparece un auto deportivo y dos tipos malvados salen combates de béisbol y le preguntan a Phil dónde está él. Phil les dice que no sabe y que cree que están buscando al mismo tipo, que es cuando uno de los muchachos golpea el parabrisas con su bat de béisbol, el bebé empieza a llorar, Eddie sale corriendo a la capilla y el otro tipo saca un arma. Que es cuando Phil sale corriendo por encima de uno de los pies de los chicos, que luego dispara su arma y le da a Eddie. Después, los chicos conocen a Jade, la nueva esposa de Stu, que parece muy feliz por su matrimonio. Ella comienza a amamantar al bebé en público y los chicos se enteran de que en realidad es un stripper y la última vez que vio a Doug fue en la boda. Que fue cuando dos policías irrumpieron en la habitación, diciéndoles a todos que se congelen. Así vamos a la parte donde los chicos están en la comisaría porque han sido arrestados por robar un coche de policía. La policía les dice que tienen buenas y malas noticias. La buena noticia es que tienen su Mercedes en el lote de incautación. Pero la mala noticia es que los muchachos solo pueden presentarse ante un juez el lunes, lo cual no está bien porque tienen la boda mañana. Entonces, Phil le dice a la policía que debe haber otra forma. Entonces, los chicos son voluntarios para ser parte de una demostración de cómo funciona una pistola paralizante. Aquí es donde Phil recibe una descarga justo en el área de la entrepierna cortesía de una chica y otro chico le dispara a Alan en la cara. Después de que los muchachos salen, van al lote de incautación por su Mercedes que todavía está en excelentes condiciones. Mientras se alejan del estacionamiento, encuentran todo tipo de cosas, como zapatos negros y protección usada que se lanza como una pelota de fútbol. Por eso Phil se detiene y mientras lo hace, escuchan un ruido en el maletero. Hay alguien ahí. Abren el maletero y un hombre asiático, el señor Cho, con una palanca, salta en su traje de cumpleaños luchando contra la pandilla. Y una vez que están todos en el suelo, el misterio recién descubierto se aleja corriendo. Es entonces cuando Alan confiesa que podría haber puesto algunos estupefacientes en sus bebidas anoche. Stu se enoja con él y la pandilla regresa al hotel. Cuando regresan a la casa privada, justo antes de entrar, recuerdan que todavía hay un tigre allí. Entonces entran con cautela y para sorpresa de todos, en el medio de la sala, está Mike Tyson cantando In the air tonight. Les pide a los chicos que se unan y todos parecen pasar un buen rato. Hasta que de la nada, Tyson deja inconsciente a Alan porque aparentemente el tigre, el que se encuentra en su baño, es suyo y quiere saber por qué lo robaron. Él les dice que tienen que traerlo de regreso a su lugar. Así que los chicos drogaron al tigre con unas pastillas que le sobraron a Alan y empezaron a conducir hasta la casa de Mike Tyson con el tigre en el asiento trasero. Luego, de la nada, el tigre se despierta, por lo que los chicos empujan el coche el resto del camino. Cuando llegan allí, Mike les muestra la cinta de seguridad de anoche que los muestra a ellos y a Doug llevando al tigre al coche de policía que acababan de robar. Le agradecen a Mike, se disculpan por lo que hicieron y se van planeando llamar a Tracy con la esperanza de que Doug la haya llamado. Es entonces cuando son atropellados por un subnegro y el señor Shaw sale ahora vestido con un traje real y es seguido por los dos tipos que le dispararon a Eddie y les dice que salgan del auto. Resulta que los muchachos le robaron 80 mil dólares en fichas anoche en el casino, por eso secuestró a Doug que está en la parte trasera de la camioneta en este momento. Luego se marcha y les dice que vuelvan a traer su dinero por la mañana si quieren que Doug vuelva. De vuelta en la casa privada, buscan el dinero en todas partes pero no lo encuentran, por lo que toman los últimos 10 grandes que Stu tenía para usar en la boda y se van al casino. Alan sabe cómo contar cartas, por lo que los chicos hacen trampa para ganar más de 82 mil dólares para tener suficiente para recuperar a Doug. Le dan el dinero al señor Shaw y él libera a Doug. ¿O no? Tan pronto como Doug se quita la bolsa de la cabeza, se revela que no es Doug en absoluto. En realidad es el tipo al que Alan compró sus drogas la noche anterior y que casualmente también se llama Doug. Siento que Doug es un hombre tan singular que resulta un poco loco encontrar más de uno en los alrededores. Dejando de lado lo absurdo de la situación, no puedo culpar a Mr. Cho. Pasamos a lo que vimos al comienzo de la película, donde Phil llama a Tracy y le dice que perdieron a Doug. Pero en ese momento, justo antes de que él le cuente todo, Stu se derriba porque se da cuenta de dónde está Doug. Está en el techo de la casa privada. Lo pusieron allí como una broma pero lo olvidaron debido a las drogas. Corren hacia el hotel y encuentran a Doug sentado en el techo, quemado por el sol y deshidratado. Stu planea una cita con Jade y todos corren de regreso a Los Ángeles. En el camino encuentra las fichas por valor de 80 mil dólares en su bolsillo. Se cambian al costado de la carretera y regresan justo a tiempo para la boda. Doug y Tracy se casan. Stu finalmente rompe con Melissa de la manera más brutal posible. Phil vuelve con su esposa e hijo y Alan encuentra la cámara de Stu con todas las hermosas fotos que tomaron la noche anterior y todos vivieron felices para siempre. No sé si decir felices para siempre pero ciertamente vivieron. Fin. Qué viaje y qué noche. Sé que es algo improbable pero ¿han tenido alguna noche o borrachera que se acerque más o menos a esto? Házmelo saber en los comentarios. También asegúrate de dejar un me gusta si te gustó el resumen y suscríbete al canal para no perderte el siguiente. Nos vemos en la próxima.